Los colombianos dijeron no al acuerdo final de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC, con 50.23% contra 49.76% para el SIE. El no consiguió 6.419.759 votos, mientras que el SIE logró 6.359.643 votos, superando el umbral establecido para legitimar estos resultados, que era en 4.536.000 votos. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La abstención en la jornada electoral fue de las más altas registradas, superior al 63%, lo que refleja la apatía de los colombianos para salir a votar. Las zonas que dijeron sí al acuerdo de paz están concentradas en el norte del país, la franja del Pacífico, los departamentos del suroriente y del extremo sur de Colombia, que son de las más afectadas por el conflicto armado colombiano. La decisión de Seguirono con este proceso de paz quedará así en manos de las FARC, que aún no se han pronunciado desde la Habana, en donde están concentrados los máximos jefes de esta guerrilla. El gran ganador de este plebiscito fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lideró la campaña por el NO, e hizo campaña con la afirmación de que los acuerdos eran benévolos con las guerrillas de las FARC. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.